¿Qué tal? Estamos en las lecciones de primera. Yo soy Ricardo Zambrana, Zambranitis. ¿No les da la impresión de que el cuerpo humano es un sistema perfecto, muy bien diseñado y de que tiene todo y hace todo lo que necesitamos para sobrevivir? O sea, uno pensaría que cada pieza de este sistema, cada órgano, sirve para algo y que todo está hecho para funcionar a la perfección. Pues no es así. El cuerpo humano está lleno de imperfecciones y no me refiero solamente a los defectos de nacimiento o las personas que desarrollan algún tipo de enfermedad extraña a lo largo de sus vidas. Hablo en general. El cuerpo humano no es un sistema completo. Hay muchas cosas que le hacen falta, pero sobre todo muchas cosas que le sobran. Hoy quisiera darles algunos ejemplos de partes del cuerpo humano que no sirven absolutamente para nada y que en algunos casos son perjudiciales. Las muelas del juicio o mejor conocidas como las famosas cordales. Estas muelas nos servían hace cientos de miles de años cuando el ser humano comía alimentos más sólidos y difíciles de triturar. Hoy en día no hacen más que afectar al resto de dientes empujándolos o saliendo torcidas. En esos casos deben de ser extraídas y esto sucede en el 95% de los seres humanos. Las costillas del cuello. Son vestigios de otras costillas y aparecen en menos del 1% de la población humana y su única función es provocar problemas de tipo nervioso y arterial. En el resto de las personas desaparece durante el desarrollo del embrión. Tercer párpado. Sí, tenemos un tercer párpado. Hace millones de años había un ancestro en común entre las aves y los mamíferos que tenían una membrana que protegía el ojo y barría los residuos hacia el exterior. Los humanos hoy en día conservamos un pequeño pliegue en la esquina del ojo que para lo único que nos sirve es para que se acumule un poco de basura y es la famosa basurita en el ojo. Se me metió algo en el ojo. Eso. El músculo erector del pelo. Yo sé que eso suena bastante raro, pero ustedes lo deben de conocer como la piel de gallina. Esto es lo que les permite a los animales erizar su pelaje para mejorar su capacidad de aislamiento o para intimidar a otros animales. Hoy en día los seres humanos ya no tenemos el pelaje que teníamos hace cientos de miles de años y por eso la piel de gallina no nos sirve para nada. Solo para decir de que algo nos puso la piel de gallina. Bueno, eso es todo. El vello corporal. Bueno, al menos la mayor parte del vello que tenemos en nuestro cuerpo no sirve para nada. Las cejas sirven para evitar que el sudor caiga hacia el ojo y el vello facial en los hombres a veces puede tener un papel en la selección sexual, pero la mayor parte del pelo restante en el cuerpo humano no tiene ninguna función. Por eso es que a las clínicas de depilación les va muy bien hoy en día. El músculo plantar. Este es un músculo que le servía a muchos primates para agarrar cosas con los pies. Los seres humanos lo heredamos y sería bastante útil si tuviésemos la planta del pie articulada. O sea, si pudiésemos cerrar los pies, pero no es así. Por lo menos nos sirve para esas famosas rampas o calambres dolorosos que notan en esa parte del pie a veces. Útero masculino. Así es, los hombres tenemos un útero. Son los restos de un órgano sexual no desarrollado que nos está colgando en la próstata. Qué bonito, ¿verdad? Los dedos del pie. Así es. Ninguno de los dedos del pie sirve para nada excepto el dedo gordo, que nos ayuda a mantener el equilibrio. Pero los demás dedos no tienen absolutamente ninguna otra función, excepto obligarnos a caminar con cuidado para no golpearnos con la esquina de algún mueble. El apéndice. Este estrecho tubo muscular unido al intestino grueso servía como un área especial para digerir la celulosa cuando los seres humanos comían más proteínas vegetales que animales y generaba unos pocos glóbulos blancos. Pero ahora su mayor función es poner nuestra vida en peligro cuando tenemos una apendicitis. El cuerpo humano no es perfecto. Estos son algunos de los muchísimos ejemplos que tenemos de órganos o de partes del cuerpo que no sirven para nada. Asimismo, el cuerpo está lleno de cambios de mutaciones que en muchísimos casos impiden su funcionamiento correcto. La cantidad de enfermedades o de padecimientos o de síndromes que surgen a raíz de esto son incontables. Pero por fortuna, la ciencia y la medicina están avanzando al nivel de que podemos controlarlas, podemos conocerlas y en algún caso podremos curarlas, quién sabe, todas. Nos vemos en la próxima lección de primera. Gracias. 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 Gracias.